Un adolescente de apenas 17 años de edad murió electrocutado al intentar conectar su teléfono celular a un par de cables fijados de manera directa a una línea de alta tensión a manera de diablito. Su defunción ocurrió en cuestión de minutos. La persona fallecida es Pedro Jurado Galán de 17 años de edad, un joven originario de la localidad de Viesca, Coahuila, que había acudido al Parque Industrial Lagunero, sobre la calzada Carlos Herrera Araluce, para llevarle de comer a algunos albañiles, conocidos suyos, que estaban ahí trabajando. Según relataron los testigos, el joven se quedó sin batería en su teléfono celular y el cargador que tenía consigo intentó conectarlo a un diablito que estaba conectado directamente al cableado que pasa por el sitio, pero tocó los cables no aislados y eso le propició la descarga eléctrica que lo dejó inconsciente prácticamente de forma inmediata. Los trabajadores del lugar lo subieron a un vehículo y se encaminaron a un hospital cercano, encontrándose cuadras más adelante con personal de la Cruz Roja Mexicana, que al revisar al muchacho, confirmó que ya no contaba con signos vitales. Del caso, tomó conocimiento el agente del Ministerio Público que se encargará de deslindar responsabilidades. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.